En sentido común nos interesa lo que piensas y sientes, por eso te preguntamos. ¿Qué opinión le genera saber que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil? Pues en obesidad infantil pues de que pues es un sobrepeso de que no tenemos al tanto a los niños porque comen muchas cosas chatarras y este pues no tenemos como nosotros papás, no tenemos atención al niño, por eso es obesidad, para mí es obesidad que coman muchas cosas chatarras. Pues es algo preocupante porque sinceramente creo que no se le pone tanta atención a eso y muchas veces sí, pues me incluyo como mamá, ahí se les da lo primero que encontramos sin pensar en que no estamos nutriendo realmente como es a los niños. Pues que está muy mal, es un gran problema, más también pues nos compete a todos como sociedad, tanto la educación que le damos a los niños, los hábitos que tenemos, pero sí, yo creo que es un tema que se tiene que tratar. Las autoridades no sé si no pongan nada de su parte o hacen el esfuerzo mínimo, quizás. No, pues es que eso es debido a la gastronomía que hay aquí, pues ya ve que donde quiera venden antojitos y pues la gente se imagina, ve y pues se le antoja y si tiene modo pues compra pues este, pues yo opino por la comida que consume la gente, las hamburguesas, las pizzas, todo eso, que no tenemos el cuidado, no tenemos el cuidado de darle la mejor alimentación a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestra familia pues, ¿verdad? Y este, pues eso yo opino, que por eso hay mucha obesidad. Pues que deben de comer más frutas y verduras. Pues opino que es muy triste, lamentablemente, y no debería de ser así, debería de normalizarse el que los niños hagan ejercicio y todo. Pues da mucha tristeza, honestamente, porque esto es algo que desde mi perspectiva inicia desde tu casa, desde cómo vas creando un orden alimenticio y si desde que el niño va creciendo le vas inculcando una alimentación saludable y balanceada, pues a un futuro va a continuar pasando lo que en este momento me platicas sobre el tema de la obesidad, que hay que erradicarlo pero desde la casa. ¡Gracias!